El Centro de Investigación en Hematología y Trastornos Afines de la UCR, con apoyo de la Facultad de Microbiología de la misma institución, están organizando un simposio de actualización de la enfermedad celíaca. El evento está dirigido a profesionales y estudiantes del área de la salud. La enfermedad celíaca es una enfermedad inmune que daña el intestino y causa mala absorción. Es una enfermedad que tiene que tener un diagnóstico y abordaje multidisciplinario. La actividad será los días 27, 28 y 29 de junio en el Auditorio de Educación Continua, ubicado en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. Este simposio se está organizando para poder brindar información y herramientas actualizadas sobre el diagnóstico de esta enfermedad, que aunque no es una enfermedad nueva, es una enfermedad de rápido crecimiento en cantidad de pacientes en el país. Si tenemos mayor conocimiento sobre la enfermedad en sí y sobre las herramientas para su diagnóstico, y muy importante, para un adecuado tratamiento, vamos a mejorar la calidad de vida de todas las personas que tengamos a cargo. El costo de participación es de 150 dólares para médicos, microbiólogos y demás profesionales de la salud, y 50 dólares para estudiantes universitarios. Los interesados pueden inscribirse llamando a los teléfonos 2223 385 o 2222 1581. Bueno, vamos a empezar desde lo general, de qué es la enfermedad celíaca, cuáles son las herramientas diagnósticas con las que contamos, a nivel serológico, la biopsia, las pruebas genéticas, y después nos vamos a tratar de concentrar, aterrizar en la situación en el país. Entonces, cómo se está haciendo el diagnóstico ahora, y cómo darle seguimientos a un paciente una vez que se diagnosticó. Vamos a tener una parte de nutrición, de qué alimentos tenemos a la disposición en el país para que el paciente pueda tener una dieta regular, y vamos a finalizar con una parte de psicología, de cómo acompañar al paciente una vez que se diagnostica cómo se lea. En la convención se escuchará a profesionales extranjeros y nacionales con gran experiencia en el diagnóstico de esta enfermedad. El simposio inicia el 27 de junio a la 1 p.m. con una charla gratuita sobre la enfermedad celíaca.